El proyecto de transmisión de energía eléctrica refuerzo suroccidental a 500 kilovoltios UFME 04 de 2014, la Virginia Alférez del Grupo Energía Bogotá, se prepara para las audiencias públicas y reuniones informativas. La audiencia pública se llevará a cabo en dos fases. Reuniones informativas. Se realizarán ocho reuniones informativas programadas a partir de las 9 de la mañana así. Miércoles 22 de febrero de 2023 en el municipio de Cartago, en el Auditorio de la Cámara de Comercio de Cartago. Jueves 23 de febrero de 2023 en el municipio de Obando, en el Coliseo Principal. Viernes 24 de febrero de 2023 en el municipio de Zarzal, en el Coliseo José Dolores Gutiérrez. Sábado 25 de febrero de 2023 en el municipio del Cerrito, en el Coliseo José Javier Grazales. Domingo 26 de febrero de 2023 en el municipio de Ginebra, en el Coliseo Miguel Calero. Martes 28 de febrero de 2023 en el municipio de Pereira, en el Centro de Integración Ciudadana, Puerto Caldas. Miércoles 1 de marzo de 2023 en el municipio de Tuluá, en el Auditorio Enrique Uribe de la Casa de la Cultura. Jueves 2 de marzo de 2023 en el municipio de Palmira, en el Coliseo de Ferias Pabellón 1. Se realizarán dos audiencias públicas programadas a partir de las 9 de la mañana así. Martes 28 de marzo de 2023, en el municipio del Cerrito, en el Coliseo Barrio Cincuentenario, con un espacio de apoyo presencial en el municipio de Ginebra, en el Coliseo Miguel Calero. Jueves 30 de marzo de 2023, en el municipio de Zarzal, en el Coliseo José Dolores Gutiérrez, con un espacio de apoyo presencial en el municipio de Cartago, en el Auditorio Cámara de Comercio de Cartago. ¿Cómo hacer para participar en estos espacios? Las reuniones informativas son espacios de libre participación, donde todos los interesados podrán expresar sus dudas y resolver inquietudes frente al proyecto. No es necesario inscripción previa. Puedes asistir y pedir la palabra para intervenir. Por otro lado, también puedes asistir a las audiencias públicas. Pero si quieres intervenir, sí es necesario una inscripción previa con tu ponencia. En la Secretaría General o Dependencia que haga sus veces de las autoridades ambientales o a través de la línea gratuita 018000-112998 y la línea de contacto al ciudadano 601-254-0100 de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA o en su página web www.anla.gov.co. Diligenciando el formulario previsto para tal fin o por medio de mensaje de correo electrónico licencias arroba anla.gov.co. Participa, es tu derecho y tu deber. Los esperamos. Grupo Energía Bogotá, juntos mejoramos vidas.